¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video, les mostraré cómo fue el regreso de Nano del Salvador 4K, al Salvador, después de un tiempo en México. Al parecer Nano se desveló preparando todo lo de su viaje, ya que su vuelo, con escala a la Ciudad de México, salió a las 6 de la mañana. Veamos. Y pues aquí anda mi pasaporte con los boletos. Y estos son todos los dulces, los vengo cuidando porque son los que les llevo la plaga. Y los ando cuidando porque si no, los puedo olvidar. Ustedes saben de que uno cuando sale de viaje anda bien olvidado. O sea, bueno, yo en general siempre ando olvidado, se me anda olvidando todo. Ya voy a ver si camino un pedacito. Este aeropuerto es grandísimo, grandísimo, grandísimo. Súper grande, miren. Empieza desde allá y termina... ¡Uhh! No termina, no tiene fin. O sea, Ciudad de México es súper grandísimo. Solo es que no perderme aquí en Ciudad de México, yo lo que hago es a la gente que anda vestida como de oficial, le ando preguntando, mira dónde está esta sala o me ponga a revisar las televisiones que están ahí. Yo le pongo a ver un ejemplo, cuando voy para El Salvador, dice sala 2 y a veces estoy en la terminal 2. ¡Uhh! Estoy súper lejísimo. Me ando corriendo porque o sea, si no andas buzo, te quedas aquí en México. Aquí voy rumbo ya a El Salvador. Sí señor, El Salvador. Y aquí estoy con las vibras al 100. Aunque para serles sinceros, no he dormido absolutamente nada porque mi vuelo salió a las 6 de la mañana y me puse a arreglar las maletas como las 2 de la mañana porque anduve grabando. Y nada, aquí estoy en Ciudad de México ya, gracias a Dios. Ya nos despedimos de la familia Gómez. Y solo estoy esperando el avión que va para El Salvador, que sale a las... sale alrededor de las 10 de la mañana y son apenas las 7. Nada, solo tengo que esperar y tal vez le creo que no voy a apoyar cuando llegue a El Salvador. Para que vean cómo está de lindo y precioso El Salvador. Sí señor. Así que fúense y ahí lo voy a llevar al tanto. Como pudieron ver, Nano va con todas las vibras buenas para El Salvador. Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video.